Música Que hola chicos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y bueno con el tema este de Badabun que ya de verdad Ya no se que palabras expresar Respecto a este canal Ya definitivamente esta completamente Evidenciado Y paso lo que tenia que pasar Al youtuber Freud Payne Pues ya Badabun ya lo empezo a Pues a intimidar Ya le empezaron a llegar Denuncias de privacidad Por el video que subio Por la Supuestamente por lo que el dice en su video Mas que nada y en su video pues deja el link De la conversacion que tuvo con Con el de Badabun Evidentemente eso ya es publico Pero Badabun va a hacer todo lo posible Por querer tumbarle El video Va a hacer hasta lo imposible Por querer tumbar el video Lo mas seguro es que se lo vayan Se lo vayan a tumbar Porque no quiere No quiere No le conviene que Todo esto que esta saliendo a la luz Pues se siga regando Mas que nada porque ya estan completamente Sucios Ya es un canal que tiene una muy mala imagen Completamente una muy mala imagen Y pues ayer Los que estuvieron presentes en el directo de Dross Yo no habia visto esta parte Como les dije en el video anterior En donde estamos dando la nota De que este Pues de que Badabun había hecho esta cagada Pues yo estaba llegando a mi trabajo Y no me entere Pero Hoy vi el directo de Dross Ya resubido y todo Y si la verdad que Que veo a Dross Exploto Definitivamente Dross exploto En muy pocas ocasiones Se le ha visto a Dross Desearle mal a alguien Osea Me refiero a canales Muy pocas veces De hecho yo creo que ni una vez Bueno no tanto como el mal que le esta deseando Hoy en dia Al canal de Badabun Yo se que en algunas ocasiones Hay algunos youtubers que se enojan Y esto Pelean y punto Ahí esta Ahí queda Pero Dross el dia de ayer Ya llego a un punto En el que creo que definitivamente El esta convencido De que este canal No deberia existir Simplemente no deberia estar En la plataforma Mas que nada Por todas las artimañas Por toda la La manera sucia En la que estos Chavos se dedican a jugar Hemos sabido Tambien de que hay youtubers Que a veces Se ponen de acuerdo Para tener ciertas discusiones Peleas en youtube Porque esto genera Morbo en la gente Y pues genera visitas E incluso a veces Se gana Muchos seguidores No se sabe Se sabe que a veces Se hacen este tipo de cosas Y bueno Dross nos esta dejando Muy bien claro Que con Badabun Pues la situacion No es esa Esto realmente Esta sucediendo Hasta tal grado Que ayer Dross En su directo Pues invita a toda la gente A que se desuscriban Del canal de Badabun Normalmente Un youtuber tan grande Pues no haria Algo como esto No el pedirle A la gente Que vayan Y se desuscriban De un canal Normalmente Lo dejan pasar Y punto Pero yo creo Que con el tema De Badabun Esta totalmente Justificado Por todo Lo que han estado Haciendo En contra De Dross Aparte de eso Yo jamas Habia visto A Dross Desear Que le cierren El canal A alguien Pero con Badabun Ayer lo escuché Decir Que de verdad Que de corazón Desearía Que le cerraran El canal Y hace apenas Un par de días Hemos visto Que mucha gente Ha estado Como que Recolectando Firmas Para ver si En algún punto Llega A ojos De Youtube La recolecta De firmas Que se esta haciendo Para ver si A este canal Buscan alguna forma De poder Cerrarlo Que hasta hoy en día Pues es algo Realmente imposible Que a Badabun Le vayan a cerrar El canal Mientras Badabun No cometa Alguna falta En la plataforma De Youtube Pues es Es difícil Que le vayan A cerrar el canal Pero la gente Evidentemente La gente Esta enojada Esta molesta Esta totalmente Decepcionada Incluso los mismos Seguidores de Badabun Algunos Se estan decepcionando Completamente De este canal Mas que nada No por los videos Que suben Ni nada por el estilo Sino por todo esto Que esta saliendo De Badabun Hay gente Que los idolatraba Decían que De verdad Eran un canal Que valia mucho la pena Por todos Por todas las supuestas Ayudas Que ellos Hacian Pero se estan dando cuenta Video tras video Que se ha estado subiendo En la plataforma De que Pues realmente No son asi No es Lo que aparentan Los del canal De Badabun Y ya con esta pelea De Dross Y sobre todo Con esto Que estan intentando Hacer con Dross De hay que estar Buscando youtubers O buscando gente Que quiera dejar Mal a Dross Y a cambio Te estan ofreciendo Seguidores E incluso ayer Dross Volvio a recalcar El tema De que Estos chicos Realmente No es que ellos Tengan muchos seguidores Sino que la mayoría De los que estan ahi Son bots Puros bots Tienen estos chavos En su canal de Youtube Porque Dross Hace una comparacion Y dice Osea como puede ser posible Que un canal Con 22 millones De seguidores Este En Youtube En sus redes sociales Como Twitter O su Facebook Pues no tengan El apoyo Que deberian de tener Y realmente es asi Como puede ser Que un canal Tan grande No pueda tener El apoyo De sus seguidores Que deberia tener Por ejemplo Dross Dross Todo lo contrario Con mas seguidores Que el mismo Dross Eso es lo que a ti Te hace pensar Y dices Cierto Osea como puede ser posible Que un canal De 22 millones No tenga Prácticamente Nada de apoyo Ni en el mismo Canal de Youtube Ni en Twitter Ningun lado Osea En Twitter He visto que alcanzan Los 80 Fabs 100 Fabs Y nada mas No pasan de ahi Y Dross Pone un tweet Y 3500 5000 6000 7000 Fabs Osea Es una diferencia Abismal Y por esa razón Dross Pues realmente Los culpa De que estos chicos Utilicen bots Es evidente Que algo Muy extraño Sucede En el canal De Badabun Vamos a escuchar Lo que Dross Le pide a la gente Que hagan En contra De Badabun Le tengo una petición Muy importante A todas las personas Por favor Desuscribanse De Badabun Por favor Se los pido en serio Osea Si los tienes suscritos Para darle pulgar abajo Bueno pues Que se yo Entrar de cuando en cuando A Badabun Darle pulgar abajo A los videos Y después de suscribirte Pero por favor Desuscribanse De ellos Se los pido Se los pido No se va a ver No se va a ver Una gran diferencia Reflejada En su canal De YouTube Porque nuevamente Tienen muchos bots Esos tipos Pero por favor Desuscríbanse De Badabun Desuscríbanse De corazón Espero que le cierren El canal Badabun En serio Mira que nunca Mira que me metí Con la mamá de Víctor Les dije un montón De cosas En todo este tiempo Pero nunca había llegado Tan lejos De de verdad De desearles De corazón Que les cierren El canal de YouTube Ustedes no merecen Tener O sea Ningún contacto Con la gente Pues esto es lo que Dross le pide a la gente Que se les suscriban Del canal No merecen La pena No merecen Que la gente Les regale El tiempo Que la gente Se toma Para ver Uno de sus videos No lo valen No lo están valorando Por todo esto Que está saliendo Últimamente A la luz Del tema De Badabun Y obviamente Esto que hacen De que no pueden Este Aceptar Que alguien Les haga Una Crítica O que alguien Realmente Los exponga De alguna manera En las redes sociales Y lo primero que hagan Es querer Intimidarte Querer asustarte Denunciarte O sea Por ejemplo El caso de Forever Pain No sé Cómo vaya a reaccionar Forever Pain No sé si le vayan A tomar el video Porque en el video Realmente No muestran Prácticamente Nada O sea No veo forma De que de verdad Le vayan a tumbar el video Pero bueno Ya saben Cómo es YouTube Normalmente YouTube A canales muy grandes Pues les da Como cierta preferencia Los protege Y pues Con tal de que Ellos continúen Subiendo contenido En la plataforma Pues probablemente Le hagan caso Y terminen Perjudicando A Forever Pain Pero Esto Yo creo que Esto no se va a quedar así Esto va a continuar Va a seguir saliendo Gente que va a seguir Exponiendo cosas De Badabun O sea El camino que lleva Badabun En este momento Realmente no es bueno No es nada bueno No sé Cuál vaya a ser El final de este canal Hay muchísima gente Comenzando A desuscribirse Del canal de Badabun Después de que Dross Pidió que lo hagan Imagínense O sea El impacto Que realmente tiene Dross Al impacto que tiene Badabun O sea Dross dice Desuscribanse Del canal de Badabun Y hay mucha gente Ya comenzando A desuscribirse Del canal De Badabun Que lástima Que Badabun Este terminando De esta manera De una manera Bastante Fea De una manera Bastante vergonzosa Más que nada Por el hecho De que no aceptan Por el hecho De que no aceptan Que definitivamente Dross Les ha pasado Por encima Chicos Este es el video Que les tengo El día de hoy ¿Tú qué opinas? Aquí abajo Como siempre Déjame tu opinión Respecto a este tema Y si vieron Que no puse Prácticamente Ninguna imagen Ya saben por qué Pues eso es todo Lo que tengo que decir Como siempre Si el video te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas Informado de todo Lo que sucede En esta plataforma Sin más que decirles Se despide Todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente